¿Es el Estado Social y Democrático de Derecho una idea de derecha? Sí, es una idea de derecha y lo quisiera explicar. Sé que muchos en sus casas pueden sentir algún grado de temor al escuchar las fake news que muchas veces se dicen respecto de que el Estado Social de Derecho es algo chavista y es algo cercano al totalitarismo marxista o de izquierda. La verdad es que el Estado Social es algo muy distinto y lo que hace es defender la posibilidad real del ejercicio de la libertad. Un Estado que genera condiciones mínimas de vida digna y potencia la asociatividad para que las personas en los hechos puedan realmente hacerse cargo del anhelo subsidiario de sus problemas. Un Estado que funciona con lógicas de cooperación entre los esfuerzos privados y los públicos, descansando siempre en sistemas mixtos y valorando y potenciando los esfuerzos de la sociedad civil organizada. Un Estado que brinda prestaciones sociales a los más desfavorecidos en pos de darles pisos mínimos que les permitan participar del bien común y ejercer su libertad. ¿No es eso acaso la pensión garantizada universal, los subsidios habitacionales, las subvenciones educacionales y el plan auge con sus garantías explícitas de salud? Así, la fórmula será tanto Estado y tanto esfuerzo privado como lo exija el bien común y el desarrollo de las personas, cuidando siempre el respeto a las libertades y el avance progresivo asociado a la responsabilidad fiscal. Eso es lo que contiene el artículo 154 de las bases constitucionales y eso es lo que han acogido transversalmente los expertos. Nosotros somos de derecha precisamente porque defendemos la libertad y por lo mismo tenemos que demostrar nuestro compromiso con su posibilidad real y cotidiana, de manera de que sean cada vez más los chilenos los que avanzan en esa dirección. No aceptaremos nunca la fórmula de la izquierda respecto al monopolio estatal, que suplanta la capacidad y afixe la creatividad de las personas. Tenemos que hacer lo que está a nuestro alcance para que todos sean realmente libres, para que los hechos en sus vidas cotidianas puedan escoger el proyecto de vida que los haga realmente felices. Porque no es libre el que no tiene atención suficiente para una enfermedad crónica ni el que muere esperando una cirugía en la lista de espera. No es realmente libre, como querríamos los que defendemos la libertad, el adulto mayor que tiene una pensión indigna, que le impide tomar sus decisiones más elementales. Por cierto, tampoco es libre el que vive rodeado de narcotraficantes y el que sufre la usurpación de su propiedad por el terrorismo y por el narcotráfico. Mucho menos es libre el que no puede escoger realmente, por no tener los recursos, la educación que quiere para sus hijos. Defender la libertad supone hacerse cargo de estas incertidumbres que impiden ejercerla en los hechos. Exige construir condiciones mínimas para la vida digna y seguridades para las personas. No se obliga a pensar más allá en las lógicas de que cada uno se rasque con sus propias uñas o sálvese el que pueda, las cuales son el mejor caldo de cultivo para los radicalismos de izquierda y sus falsas promesas de igualdad. La derecha tiene una oportunidad histórica de demostrar con su compromiso que la libertad es para nosotros algo profundo, empático y concreto. No creemos que la libertad sea un privilegio de aquellos que tengan solamente los recursos para poder financiarla. Creemos que la libertad es un piso común, que es el mejor antídoto contra el estatismo asfixiante y al mismo tiempo el mejor motor creativo para el desarrollo colectivo e innovador. Esas ideas de vanguardia social son las que nos permitirán mirar al futuro como un país más libre, más cohesionado y más humano. De nosotros depende, es hora de atreverse.